Quien quiere trabajar, trabaja hasta picando piedra, y se deja de lado todo tipo de pretextos, sin importar si vienen de lejos o de más lejos, o de las discapacidades que se puedan llegar a tener. Y un ejemplo de perseverancia y esfuerzo es Omar Fuentes. De Navajoa, llegó a Hermosillo acompañado de su esposa para buscar más oportunidades de trabajo. Por el momento, depende de la escoba para barrer las banquetas del centro. Pero Omar, también sabe hacer trabajos de albañilería y ofrece sus servicios para quien quiera contratarle. ¿Trabaja de albañilería? Yo trabajo aquí a la planta, en el 30 o 4. Ajá. Ok. ¿De albañilería qué sabe hacer? Ok. Omar no cuenta con un teléfono celular para poder localizarlo, pero nos dice dónde lo podemos encontrar si necesitamos de sus servicios. Pues yo aquí todos los días que estoy aquí, y ando, viendo ahorita más tarde, hay que dar un trabajo ahí, en el Fertiglo, aquí hay que ir, ahí compaché con la técnica nueva que está haciendo. Ajá. Definitivamente Omar Fuentes es todo un modelo de esfuerzo y nos enseña que, en esta vida, no hay tiempo para las excusas. Y por más dura que pueda llegar a ser, un pan y un techo no faltan si tenemos la voluntad de trabajar con lo más valioso que tenemos. Y que nadie nos puede quitar nuestra voluntad. Gracias. 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 Gracias.